¿Cuál es tu opinión desde tu práctica profesional? ¿Cuál es tu opinión desde tu práctica profesional de la idea del encuentro de dos mundos, la conquista de México, la caída de Tenochtitlán, cualquiera que gustes tú adoptar o que te resuene mejor? ¿Cuál? Una serie de salas en la parte de abajo, de cultura olmeca, cultura maya, como capillas laterales que están como circundando el resumen de Mesoamérica que serían los mexicas. Y pues esta idea es parte de un proyecto de identidad nacional que empieza con los crios en el siglo XVIII pero que tendremos que replantear. Y además también replantear la idea que tenemos de las salas de arriba del Museo de Antropología, la etnográfica, porque los indígenas son lo otro, lo que valoramos como elemento de identidad, pero que no fue incorporado en el proyecto de nación. En la narrativa de la historia de la identidad nacional sí, pero no en el proyecto de nación y tampoco lo afromexicano, por ejemplo, otras influencias. Yo creo que sería importante tanto en la divulgación histórica como en la manifestación museográfica plantear más como una problemática la identidad, ofrecer al público propuestas en donde ellos puedan configurar de una manera plural y diversa su idea de nación. Y también pensar que en este proyecto que se originó con la idea del Imperio Español de explotar, pues también despojarnos de esta idea de principio de explotación y pensar que como herencia de esto somos parte de una comunidad de 400 millones de personas hispanoparlantes que podemos hacer una especie de terapia de grupo mundial con respecto a esta herencia. Jorge Reynoso, muchas gracias. Esto es México 1521 Hoy. Acompáñenos en la próxima cápsula. ¡Gracias! ¡Gracias!